¿Qué? ¿Qué pasa? Si eres... Limone El buzón es... Limone Y el letrero también El globo azul El mes de abril Es... Limone 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 Los dulces que sí son... Limone El canto del pájaro es... Limone Todas las calles y también tus pies Y todo lo que dijes... Limone Todo pertenece a mí Todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur Yo acaricio... Lo que es... Limone Soy stingy y soy... Limone Y esta intervención musical también es... Limone El suelo y el techo es... Limone Tus sentimientos también... Nunca lo olvides Todo lo que veas es... Limone 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 Y quede claro Si eres... Limone Limone Limone